Oye, mamá, ¿por qué ya no usas lentes? Porque me operaron. ¿Cuándo si yo no te fui a ver al hospital? Es que todo fue tan rápido y estabas en la escuela. ¿Y no te dolió? Ni tantito me dolió. Y ahora que ya veo bien, vamos a poder dibujar juntas sin que me salga de la rayita. ¡Gracias!